Meganoticias Salina Cruz Es un gusto saludarlos esta noche de viernes vamos a hablarles un poco del tema de la cultura de la tradición de Oaxaca estamos en unas fechas importantes están muy cercanas al día de muertos y por ello preguntarle que opina de las actividades que se están haciendo este es el futuro para impulsar la economía en el estado y principalmente a las comunidades indígenas de esto hablaremos esta noche Trabajadores de salud se manifestaron durante este día a través de conferencias de prensa y desplegados para los medios de comunicación donde informaron irregularidades en el traspaso al INSS Bienestar exigen una mesa de diálogo si no podían protestar para labores trabajadores del monte de piedad ya lo habían anunciado y el día de hoy volvieron a cerrar los accesos a la principal sucursal de esta ciudad la temporada invernal afecta por lo menos 350 mil personas del estado de Oaxaca y es que hay municipios donde podría existir algún riesgo y por eso las autoridades lo mantienen en alerta Una de las elecciones más arraigadas en Oaxaca es el día de muertos por su colorido por su tradición y por todo lo que representa se espera al menos 290 millones de pesos en derrama De las entidades más representativas en México para estas fechas sin duda Oaxaca ocupa un lugar preponderante y aunque las estimaciones en cuanto a los costos de celebrar con nuestros difuntos prevé un incremento del 26% en comparación al año anterior cientos de establecimientos comerciales de alimentos, centros culturales, oficinas gubernamentales hacen inversiones cuantiosas no solo para celebrar sino para atraer a miles de visitantes a conocer parte de la cultura culinaria prehispánica de mitos y también de leyendas con calles que se llenan de flores de cempasúchil, olores a copal e incienso es la invitación a las almas de los difuntos a regresar por un momento a comer, a beber y a compartir la Secretaría de Turismo Estatal estima una derrama económica de 293 millones de pesos en tres principales destinos Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido ante la llegada de 84.883 turistas nacionales y extranjeros del 29 de octubre al 1 de noviembre tan solo en la ciudad capital se espera una ocupación hotelera del 82%, lo que generará una derrama económica de 116 millones de pesos 29 más que los obtenidos el año pasado Esperamos una derrama fuerte una afluencia fuerte de visitantes existe este tema de la carretera Puerto Escondido lo cual también nos está obligando a tener una mejor forma de trabajo 20.798 turistas nacionales e internacionales llegan a disfrutar las Bahías de Huatulco el turismo de playa con reservaciones ya del 65% para Puerto Escondido se estima que la derrama alcance los 38 millones de pesos 11 más que el año anterior con la llegada de 13.800 visitantes y una ocupación hotelera del 51% las mejores exposiciones de altares son en la Biblioteca Pública de Oaxaca o el Panteón General que luce lleno de tapetes naturales con detalles originales de los oaxaqueños el diablo la muerte los suegros y hasta algunos funcionarios políticos de algún oficio son parte de las comparsas de Oaxaca que año con año desfilan haciendo parodias en el popular barrio de Jalatlaco la creencia que nosotros tenemos que nuestros difuntos se van con Dios y creemos que vamos de paso y hay que celebrarlo festejarlo disfrutarlo porque no sabemos si vamos a estar el próximo año Meganoticias con Iba y Gorria ya estamos muy cerca de esta fecha de esta celebración tan importante y ya se ha dado la promoción por eso preguntarle ¿qué opina de esta estrategia de impulsar la cultura el turismo del estado de Oaxaca? ¿ha visto usted algún cambio para las comunidades que participan en ellas y también la cultura de las comunidades indígenas? ¿qué opina con respecto a este tema? y para ampliar un poco más la información vamos a tener la conversación esta noche con un promotor de la cultura de Tehuantepec el maestro Mecot Francisco quien le agradecemos estos minutos y preguntarte maestro en la actualidad pues bueno ¿qué tanto se defiende nuestras tradiciones nuestras culturas en algunas tan especiales como lo es el día de muertos? hemos dado pasos muy agigantados cuando hace tal vez 15 años más o menos principalmente y lo digo con mucho respeto eran en las escuelas preescolar en donde se inducía a los niños a celebrar el Halloween que nada tiene que ver con nuestra cultura y entonces principalmente los kinderes los colegios de paga celebraban esa fecha como el día de Halloween la noche de terror que la calaverita y se empezó a propagar muy fuertemente en esos niveles en esas escuelas pero actualmente son las mismas escuelas preescolar de TACONI que vienen haciendo un trabajo de veras que de mucho respeto en cuanto a reivindicar nuestra cultura y es que es muy cierto maestro en estas fechas el Istmo de Estehuantepec destaca porque hay un juego muy importante entre la vida y la muerte ¿qué opina? bien sabes que el randu en nuestra lengua es el todo santo y el randu ya es cuando por primera vez se le va a dedicar al difunto entonces creo que es una fiesta muy importante es un reencuentro yo diría que es el segundo reencuentro que tenemos con nuestros muertos en el Istmo nosotros al menos los zapotecas del Istmo no vamos al panteón a ofrendar vamos a llevar nuestras flores pero nuestra ofrenda va a ser en casa ¿por qué? porque en Semana Santa en el Navana los domingos de Ramos al menos en Tehuantepec y en Juchitán se va a visitar a nuestros muertos somos nosotros los que vamos al panteón a reencontrarnos con ellos a platicar a llevar la cena la botana la cerveza el refresco y es nuestro primer reencuentro con nuestros muertos lo ha dejado muy claro maestro en el tema de los altares la tradición del Istmo de Tehuantepec de la cultura zapoteca es muy importante pero también hay variaciones en estos espacios en estos altares ¿qué opina? estamos abusando ya cañalismo en el de traer algunas otras que no ríen pues es igualmente de Oaxaca ¿no? pero las mismas bandas de música que han dejado su originalidad que cada vez se hacen más bandas sinaloenses ya otras prácticas otras celebraciones que en otros pueblos de Oaxaca los celebran y entonces hay una gran influencia ahorita de valles centrales hacia las tradiciones y costumbres del Istmo de Tehuantepec ahorita nosotros conservábamos en estas fechas tan importantes para nosotros para la espiritualidad así como en nuestras mayordomías en nuestras tradiciones pues están llegando muchos elementos que realmente están transformando la tradición musical la tradición inclusive de vestimenta nuestra región del Istmo ya no vemos una calenda netamente como como la que se celebraban antes ahorita ya hay una gran influencia de música de elementos que pues tú dices bueno de dónde es esta calenda no muchas gracias maestro mario por estos minutos ahí tiene ampliada la información también las variantes que existen en materia de esta tradición con esto nos vamos a las breves locales el día de hoy trabajadores de la salud en el estado de Oaxaca y también en Juchitá de Zaragoza expusieron la problemática que tienen en manera de violaciones a sus derechos por ese traspaso que se está haciendo al bienestar participaron la sección treinta y cinco setenta y tres y noventa y cuatro del sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud en conferencia de prensa que se realizó este viernes en la ciudad de Juchitán dieron a conocer las supuestas irregularidades que existen en el pago de prestaciones de ley estímulos económicos como el día del trabajador por parte de la Secretaría de Salud por conceptos de sueldos entre otros puntos muy importantes por lo que indicaron hicieron un enérgico llamado a las autoridades para que se dé una mesa de trabajo donde puedan exponer estas inconformidades en caso de no recibir respuestas satisfactorias señalan que tomarán medidas las medidas necesarias para que las autoridades cumplan sus peticiones un hecho lamentable en la costa pues bueno se dio a conocer durante ese día y es que Otilo N fue detenido por policías municipales de Santa María Huatulco presuntamente por asesinar a su propia madre identificada como Josefa quien fue localizada al interior una bolsa color negra cubierta con ramas y presentaba un disparo de arma de fuego y signos de tortura de acuerdo a los primeros reportes pues fueron las autoridades quienes identificaron que podría tratarse de su hijo responsable de este feminicidio finalmente lo localizaron y lograron detener los elementos de la policía municipal para ponerlo a disposición de las autoridades investiguen este lamentable hecho el conflicto sindical de la universidad pedagógica nacional de Istepec tiene sus orígenes por falta de omisión una convocatoria para llevar a cabo el relevo del comité y la coordinadora delegacional así lo dieron a conocer recientemente en una conferencia también integrantes de esta universidad los docentes algunos de ellos según los maestros el comité seccional de la secretaría de actas y acuerdos en la sección 22 se infiltró un vocero del IEPO y del gobierno quienes han estado manipulando las actas a favor de grupos violentadores de la UPN además de manipular a los jóvenes que algunos señalan no son de esta universidad lo único que buscan es seguir haciendo pues acciones que van en contra de esta universidad ya lo había señalado la sección 22 el lunes se espera algunas movilizaciones marchas en la ciudad de Juchitán con respecto también a este movimiento el lunes nos espera un día de protestas y Esquemul también anuncia movilizaciones en la capital del estado el grupo de mujeres 8 de marzo asociación civil y el centro de apoyo y atención a la mujer trabajamos todos los días para erradicar la violencia hacia las mujeres las niñas los niños y personas de la diversidad acércate nuestros servicios son gratuitos y confidenciales y no estás solo le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna consulte en la clínica del rosario al doctor Alejandro Gómez Rueda que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias ozono láser interferenciales medicina alopática tratamientos musculares y degenerativos fraccionamiento al pitayal frente a la cancha de básquetbol doctora Gabriela Guzmán Cartas especialista en ginecología y obstetricia subespecialista en medicina materno-fetal tiene para ti consulta ginecológica control prenatal y estructural de la semana 11 y 13 paquete de partos y cesáreas los atienden en sus instalaciones Salina Cruz Oaxaca Este programa es presentado por Hola Metro Carrier Alianza que comunica éxito Las 100 palabras de esta noche a cargo de Juan Carlos Zúñiga ¿Qué pasaría si tuviera el poder de hacer acciones importantes? Adelante 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga Los electores en el mundo han demostrado ser como un péndulo pueden oscilar de la izquierda a la derecha de la derecha a la izquierda de un moderado a un extremo y de un extremo al otro así no podemos descartar que en algún momento México sea gobernado por extremistas es decir Morena no es para siempre ¿Qué pasaría si un extremista llegara a la presidencia con control del Congreso y si propusiera cadena perpetua para una mujer que aborte o que la educación dejara de ser gratuita para convertirse en privada o si se reintrodujera la ley calles para prohibir la religión esa gestión extremista estaría en su Disneylandia porque en 2024 se aprobó hacer inimpugnables las reformas a la constitución impidiendo la procedencia de amparos controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que cuestionen los cambios a la carta magna esta reforma presentada para blindar la reforma judicial podría tener efectos contraproducentes en el futuro debilitar la democracia y los derechos humanos la mala noticia es que sería legal ya que provendría del supremo poder reformador muchas gracias es momento de dar lectura a sus comentarios sobre el tema de meganoticias cultura y tradición de Oaxaca ya tenemos algunos comentarios dice de lo malo lo bueno es claro el turismo y la cultura de Oaxaca hoy tiene mayor impulso solo estar en festivales nacionales e internacionales dice mucho otro de los comentarios dicen de millones de pesos que han logrado en derrama pero no se dice cuánto se llevan es decir cuánto el artesano y cuánto el gobierno debe haber pruebas señala ese comentario otro de ellos es bueno el impulso vender nuestra cultura lo malo es que parece que esos eventos ya no podrán acceder los del pueblo ahí se ve claramente en la que la quexa es más para el turismo y no para los habitantes locales es una opinión de un ciudadano otro más Oaxaca tiene la mejor cultura y sus pueblos son los más bellos del país por eso está en el gusto del turismo ahí algunos comentarios de la población con respecto a este tema que le estamos presentando y es que pues bueno ya se señalaba no solamente ha llegado el tema de la cultura a los turistas a nuestro estado sino también esta cultura ha salido de ellas llegando hasta festivales internacionales Oaxaca fue el invitado de honor de la edición 52 del festival internacional cervantino que se desarrolla del 11 al 27 de octubre posicionándose como uno de los participantes más destacados de este evento cultural considerado el más importante de México y América Latina Oaxaca llevó a este espacio 1.475 participantes para exponer al mundo su riqueza cultural gastronomía música arte y tradiciones con casi 80 actividades como conciertos exposiciones muestras gastronómicas artesanales presentaciones de cine libros y conversatorios y los asistentes podrán encontrar la gastronomía típica de las ocho regiones información de las diéctas turísticas asimismo de los ex pueblos mágicos y el barrio mágico de Jalatlaco además de una grandiosa exposición de artesanías a cargo de cuatro artesanos la Secretaría de Turismo de Oaxaca informó que durante los primeros 10 días de actividades se logró la exposición del estado a más de 100.000 asistentes lo que deja a sus participantes un monto de venta de 957.174 pesos en consumo de alimentos y bebidas y 182.930 pesos en artesanías y medicina tradicional con un ingreso de casa a Oaxaca de 36.500 personas hoy el estado se coloca en el ámbito internacional ocupando cada vez más escenarios exposiciones turísticas y culturales convirtiéndose en uno de sus más fuertes exponentes para la derrama económica del estado en este último evento el estado tuvo la posibilidad de exponer su cultura a turistas de estados como Guanajuato Ciudad de México Michoacán Jalisco y Chihuahua así como extranjeros de Estados Unidos Argentina Brasil Canadá Colombia y España uno de los eventos centrales fue el convite y la representación de la guelaguexta de 11 delegaciones que fue presentado a más de 17 mil personas su música sus textiles sus sabores su arte y sus tradiciones han llevado a Oaxaca a ser uno de los mejores exponentes del festival internacional cervantino una de las mejores plataformas para impulsar la belleza de Oaxaca y su gente mega noticias por parte de la Secretaría de Culturas y Artes del estado de Oaxaca se informó que por lo menos el 80% de los eventos que se han presentado en el festival cervantino tienen un lleno total es decir hay una gran aceptación por toda esta participación más de 800 artistas han participado dejamos ahí el tema vamos con más información en las breves estatales lo informamos el día de ayer estaban indicando que se iban a movilizar los trabajadores del monte de Pidad y el día de hoy pues bueno accionaron iniciaron un paro de labores cerrando la principiosidad sucursal de la capital oaxaqueña en protesta por esta indicación de la unidad de fiscalización que indicó que en el monte de Pidad se estaban realizando supuestas irregularidades y procesos de corrupción según los manifestantes se niegan a aceptar la responsabilidad sin embargo las indigaciones ya fueron realizadas y ahora serán las autoridades competentes quienes realicen las investigaciones se espera que estas protestas se puedan agudizar en la comunidad de Chuchitahuaca en la región de la Mixteca del estado de Oaxaca se registró un conflicto entre los límites de los habitantes de la vía Tejupán ubicada en esta misma región oaxaqueña ahí pues bueno se está peleando por así decirlo disputando unos límites territoriales el día de hoy se informó que pues bueno fueron a visitar la zona a medirla y esto generó inconformidad entre los habitantes ya que se mantiene en disputa lo que llegó a confrontaciones a golpes entre los habitantes afortunadamente las autoridades reportaron que bueno se quedó en ello en una diferencia por parte de los ciudadanos mientras se realizan los procesos pertinentes La coronadora contra la represión por justicia del movimiento unificador y lucha triqui el MUL bueno informó se protestó en la capital del estado indicando que el día lunes accionarían con marchas y movilizaciones ante la falta de atención del gobierno anunciaron que el día lunes pues bueno se van a movilizar todos los movimientos incluso en diferentes regiones del estado lo anterior ante la falta de respuesta de intervención para garantizar la seguridad y paz y justicia en la zona triqui ante ello pues bueno pidieron atención al gobernador Salomón Jara Cruz ante las agresiones que han recibido este pueblo ya sabe usted el conflicto que se mantiene había señalado el secretario que si no se llegan a acuerdos entre MUL y MUL y las áreas correspondientes pues bueno no iba a llegar la paz vamos con Alejandro Orozco el pronóstico del tiempo para los próximos días amigos amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo esto es lo que usted verá a lo largo de las próximas horas miren la región pues tenemos el flujo de algo de humedad que va a estar presente con nosotros durante la tarde eso da lugar a algunas nubes medias algunas altas ya así como que lluvias importantes para este sábado no estamos anticipando vámonos a los números precisos a los que diario le comparto aquí en Meganoticias en Matías Romero podremos ver algunas lluvias miren el termómetro va a marcar 26 grados en Tehuantepec mucho sol con los 33 aquí en el Istmo algunas nubes muy dispersas la temperatura va a marcar los 31 grados y alrededor de esa temperatura vamos a llegar al inicio de la próxima semana luego a mediados va a subir un poquito más allá por el miércoles vamos a estar viendo los 33 este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias los frentes fríos afectarán a más de 300 mil oaxaqueños hola soy Natalia Sicaru Torres González representante legal del grupo de mujeres 8 de marzo estoy aquí mujer por si sufres algún tipo de violencia acude al centro de apoyo y atención a la mujer ismeña Cami donde te vamos a brindar una atención integral de calidad y calidez totalmente gratuito oaxaca cuenta con un registro de poco más de 4 mil personas desaparecidas de acuerdo a ONGs en el estado desaparecen 10 personas todos los días para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos Meganoticias Salina Cruz de lunes a viernes 20.30 horas doctora Gabriela Guzmán Cartas especialista en ginecología y obstetricia subespecialista en medicina materno-fetal tiene para ti consulta ginecológica control prenatal y estructural de la semana 11 y 13 paquete de partos y cesáreas los atienden en sus instalaciones Salina Cruz Oaxaca Este programa es presentado por la app de Meganoticias Descárgala ya Los mexicanos no tenemos la cultura sobre el seguro usted tiene un seguro para moverse sobre el territorio ¿sabe qué le cubre? Veamos la siguiente información Nadie está exento de accidentes enfermedades o daños por fenómenos naturales en instantes puede perderse la salud o el patrimonio los seguros son una protección económica pero solo 21% de los mexicanos tiene alguno la cultura que tenemos en México en seguros es muy baja el seguro que más se vende o la gente compra es el seguro de auto hasta el año pasado los últimos datos estadísticos se hablaban de que de cada 10 coches 3 tienen seguro Los mayores avances son por obligatoriedad si compras auto o casa a crédito deben asegurarse en carreteras federales el seguro de responsabilidad civil es obligatorio algunas empresas y comercios deben tener seguro para operar Puedes asegurar en tu casa desde collas Rolex obras de arte pero solo están asegurados 32% de auto y 6% de viviendas alrededor de 9% de los mexicanos tienen un seguro de vida y de gastos médicos mayores pese a los riesgos muchos piensan que no tendrán percances a esto se suman factores económicos como menos poder adquisitivo y alza en precios este año las tarifas han aumentado 17% por mayores costos hospitalarios y de autopartes y hay personas que si tienen cultura de seguro pero cuando están enfrente de tomar la decisión entre comprar una cosa tener un satisfactor y comprar un seguro que lo ven menos material pues entonces dejan el seguro para un segundo término el costo de un seguro depende del riesgo principalmente en autos una póliza será más cara en zonas de más robos y si el conductor ha tenido varios accidentes las tarifas son establecidas por las empresas mediante un cálculo pero avaladas o rechazadas por la Comisión Nacional de Seguros en función de la proporción entre costo y coberturas actualmente operan 115 aseguradoras mercado que representa 6 mil millones de pesos anuales y que está en crecimiento y en el caso de México estiman que el sector asegurador podría crecer dos veces el tamaño que hoy tiene Meganoticias Abel Martínez de acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera en el estado de Oaxaca por lo menos 16% de la población mayor de 18 años cuenta con un seguro ellos aseguran o la mayoría de que pues bueno no lo necesitan y es por eso que no lo tramitan con eso dejamos este tema y vamos a la sección de Orgullosamente de Oaxaca El talento la innovación y el esfuerzo llevaron a Kevin Martínez Pascual estudiante del séptimo cuatrimestre de la carrera de diseño textil y moda de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca a formar parte de un exclusivo desfile durante la semana de la moda de París en Francia de la mano de la reconocida marca del diseñador Kevin Germain el joven oaxaqueño destacó por su creatividad y visión única que plasmó en el vestido que presentó en este evento reconocido a nivel mundial el diseño de la una estudiante fue inspirado por el trabajo del diseñador Kevin Germain basándose en el uso de perlas cristales y ornamentos coloridos dicha propuesta llamó la atención el creador suizo quien lo invitó a través de redes sociales a participar en este importante evento de moda el instituto del deporte anunció a las personas ganadoras del premio estatal del deporte 2024 el máximo galardón que se lo otorga a las y los atletas y entrenadores y promotores de su trayectoria por el mérito deportivo después de evaluar minuciosamente los logros obtenidos del 11 de octubre del 2023 al 11 de octubre del 2024 el jurado calificador seleccionó a la paraciclista Hilda Aldrea Hernández y también al taekwondo huelen de jesús arroyo en la categoría de mejor deportista el galardón en la categoría de entrenadores fue para víctor hugo arroyo granados y para david martínez arcos que también estuvieron reconocidos en este evento tan importante con un apoyo para la detención de sismos en materia del sistema solar un equipo de cuatro jóvenes del estado de oaxaca resultaron ganadores en la etapa regional de la que se obtuvo pues esta final de la primera NASA Space App Challenge que se realiza de manera anual y que obtuvo la presencia en 488 sedes de manera simultánea en todo el mundo el jacatlón fue por primera vez realizado en Oaxaca como una de las sedes del grupo de jóvenes desarrolladores de software quienes propusieron pues un proyecto ganador en esta etapa y donde orgullosamente pues son oaxaqueños el proyecto denominado movimiento espacial que forma parte de las propuestas de solución a problemas de contingencia global los participantes indicaron que este es un espacio importante para poner el talento y el desarrollo de los jóvenes oaxaqueños y es ya que es un semillero de talentos en nuestro estado y fueron resultados que se lograron gracias a la confianza que se le dio a este proyecto y a la oportunidad que le dieron al estado de participar en este evento tan importante y que se espera mejores resultados una población de 350 mil personas distribuidas en 138 municipios del estado de Oaxaca son los más susceptibles ante efectos que se están viviendo por la temporada invernal así lo señaló el especialista en protección civil y gestión de riesgos del estado cusberto cusberto ruiz jarkín quien recordó que en esta temporada el servicio meteorológico nacional pronosticó 48 frentes fríos en el país los cuales se esperan puedan impactar el 25% en el territorio estatal indicó que los 4 frentes fríos que han transcurrido de esa temporada dos han afectado del estado de Oaxaca el pronóstico se extiende desde septiembre hasta el mes de mayo del 2025 cuando se mantiene este alertamiento los dejamos vamos a hablar el día lunes del uso de energía limpia y el consumo de la energía eléctrica en el estado los dejamos con el tema nacional de Paco Ramírez a un año de lo que han Otis y también el enfrentamiento armado en Tecpan de Galeana Meganoticias Salina Cruz